A través de los tiempos, la humanidad ha sido testigo de lo que podría llamarse manifestaciones de fe. Objetos que al parecer han sido plasmados con alguna imagen divina, tal como la imagen del niño del colchón, o qué decir del tan mencionado caso de la Virgen del Pan en Guatemala. Hechos que sin duda han reforzado la fe de todos los creyentes. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la misma naturaleza llega a ser el medio para transmitir algún mensaje divino? Pero, esto es lo que se cree que sucedió hace algunos siglos atrás, justo en la época de la evangelización. Aquí a este lugar es donde se le atribuye a un bastón que deja a uno de los frailes que llega para llevar a cabo esa misión que ellos tenían de la evangelización. Su nombre era Fray Antonio Margil de Jesús. Él tenía como misión llegar a todas las partes alejadas. En 40 días, él llegaba desde Querétaro hasta Costa Rica, caminando. Estando en una de sus misiones, él llega aquí a este huerto, a este jardín del convento, y aquí deja clavado su bastón. Se fue Fray Antonio. Y de ese árbol roto, ese árbol, precisamente de ese tronco, no de ese árbol, sino de ese bastón, surgió ese tronco en donde precisamente dio espinas. Y una cosa curiosa, porque las espinas eran de forma de cruz. Conocido como el árbol de las cruces, este singular ejemplar tiene una característica muy especial, pues en vez de dar frutos o algún tipo de flor, sorprendentemente da espinas en forma de cruz, tal como en la que se cree fue crucificado el Hijo de Dios. Este místico árbol, que está ubicado en uno de los huertos del convento de la Cruz, en la ciudad de Querétaro, ha desafiado a científicos y especialistas. Pues aunque se tienen por lo menos 14 árboles registrados que dan este tipo de espinas, todos ellos se desarrollan en un clima de muy bajas temperaturas. Es ahí en donde el árbol de las cruces se hace único, pues el clima en donde este se desarrolla es cálido. El de Querétaro quizá nada más sea algo fortuito que esté ahí, y por eso a lo mejor de ahí lo emblemático del árbol y por toda su historia mística alrededor. Pero quizá llegó de un esqueje o de un escudito, como dicen por aquí vulgarmente, de esos árboles que son en el norte. De hecho, la especie es Triacanthus, el genero Gleditia triacanthus. Triacanthus etimológicamente quiere decir tres espinas. Tri, tres, acanthus, espinas. Y aunque para los científicos este árbol podría ser una especie más dentro del mundo de la botánica, para cientos de personas este ejemplar se ha convertido en la respuesta de sus oraciones. Vienen muchos peregrinos. Hemos oído relatos de peregrinos que al venir precisamente por los caminos tienen algún accidente, alguna fractura, y al llegar aquí a este lugar ellos llegan, hacen esta oración, piden ese favor y gente que ha sanado. Si usted cree que esto es sorprendente, tendremos que añadirle el hecho de que en cada Semana Santa sucede algo asombroso con estas espinas. Sí, en la misma espina, en los brazos de la misma espina, otros más pequeños, ¿no? Que son exactamente los tres, los dos laterales y el de los pies. Entonces eso viene siendo pues un milagro. Y aunque la iglesia acepta que estas espinas en forma de cruz son una manera de recordar la muerte del Salvador, piden que la fe sea en Jesucristo y no en un objeto, aunque no niegan el poder que esta pueda llegar a tener. Yo creo que la fe no tiene que sustentarse en eso, pero sí ayuda y alimenta, porque nuestra gente busca siempre lo tangible, busca tentar aquí, tentar aquello, buscar ahí en dónde alimentar esa fe para acrecentarla y sobre todo, sobre todo para pedir lo que siempre pide una gente o un alma necesitada, ¿no? Por sus hijos, por el enfermo, por aquellas situaciones duras y difíciles que estaban pasando. Cierto o no, vemos que la naturaleza nos puede llegar a dar una muestra de misticismo que incrementa la fe. Es así como las historias en torno al árbol de las cruces dejan de ser simples rumores y se convierten en parte de nuestras leyendas urbanas. Extranormal, Amanda Alaniz. Y en mis manos tengo precisamente una muestra de este árbol de la cruz y algo que nos llama mucho la atención es esta espina, esta tercera espina que usted puede ver en su pantalla, que es precisamente, como veamos en las imágenes, donde estaban, aquí está la tercera espina, donde irían los pies de Jesucristo. Y además tiene algunos hoyitos, no sé si me los puedan, si se ven, ¿verdad? En pantalla, aquí está uno y aquí está el otro, en donde, bueno, pues irían los brazos. Constantino. Es muy interesante, pues lo que se llega a presentar con esto y sobre todo lo que hace también el poder de la fe, ¿no? Si las personas en esto están evocando la imagen del Maestro Jesús y le están dando esa cualidad milagrosa, pues no es en sí un objeto, sino es esa intención que le están poniendo a un objeto y que se están sintonizando con esa mente de ese ser divino. Ese es mi punto de vista. Octavio, además, esta especie de árbol se supone que no es apta para el clima que se da en este lugar. Entonces, ese es uno de los asuntos milagrosos que también se le coinciden. Mira, yo creo que la madre naturaleza también rinde y rinde muchísimo tributo al que vino a hacer muchas cosas buenas por nosotros. Pero aquí está implícito y son señales también. La misma naturaleza nos está dando señales de la fe, la misma naturaleza está dando señales de que Él está con nosotros en esta tierra y que habita dentro de nosotros. Y que, bueno, yo creo que más pruebas no necesitamos para seguir teniendo fe. Exactamente.